Hola, buenas tardes. Miren, hicimos esta que teníamos de muestra, así con las perforaciones. Claro que tendríamos nosotros que mandársela limpia. Le hicimos este otro modelo también. Va con sus perforaciones. Le hicimos este otro modelo, que es como si fuera sandalia plana. También va con sus perforaciones. Aquí van las perforaciones, para que vea diferentes colores. Aquí tenemos este otro modelo, porque el que usted me envió, ya ese modelo no va a salir. Aquí están sus perforaciones. Todas se le venderían sin pegar. Ya usted las tendría que pegar. Si gusta, le podemos dar el nombre de algún pegamento que le puede servir, o usted puede pedir pegamento y se lo mandamos. Aquí va también. Este es otro tono. Aquí tenemos un verde, que todavía no se perfora. Y pues básicamente era mostrarle de qué, cómo quedaría. Aquí. Gracias.